Tías, hoy me he venido a haceros un vídeo a otro parque temático después de las visitas culturales de ayer un poquito de diversión y estamos en Moviland Park Bueno tías, y aquí tenemos a estos chicos que nos miden la temperatura antes de entrar en el parque que yo no sé si servirá de algo porque me voy a grabar así para que me veáis y veáis a toda la gente que tengo detrás y aquí la gente no guarda ni distancia de seguridad ni nada luego ya la gente se dispersa un poquito más y tenemos aquí nuestro gel hidroalcohólico para desinfectarnos y estar desinfectaditas ¿Y cómo se entra en un parque de cine? Pues por una alfombra roja tías, así que vámonos para adentro para Moviland Italia Y nos reciben con este primer show al más puro estilo Hollywood, ahí las tenéis Ahí tenemos a Cleopatra Atención, entre el humo veis a la mascota de Moviland Ahí la tenéis tías, saludándoos y dándolos buenos días El parque de Hollywood, buenos días a todos y bienvenidos a Moviland, el parque de Hollywood Este que lo tengo aquí detrás, mirad que plano Y os voy a decir una cosa, las que hayáis estado en Universal Es parecida a los Simpsons o los Minions Pero claro, con un poquito menos de producción Aunque está muy bien Y mirad, me he ganado un dólar de bandido O sea que encima de disfrutar de la atracción He ganado dinero ¿Cómo es esto? Bueno tías y ahora vamos a hacer otra atracción Que me chifla, que es Fantasmic Pero con K de Kilo A ver, a ver qué tal se nos da esto La atracción está entrando por el restaurante Aquí lo vemos, Fantasmic Parece los váteres del restaurante, pero no, es una atracción Ay mirad, es como un pasadizo con los fantasmas por aquí Pero vamos a andanda, eh Bueno tías, y vamos por aquí con los fantasmas Y ahora nos tenemos que tirar por un tobogán Así que vamos para abajo Hostia, que hostia me he dado Bueno y por aquí hay un puente de estos de cuerdas Madre mía, que miedo Voy a tapar la cámara que al final me caigo Bueno tías y estamos aquí otra vez en el escenario principal Esperando a que empiece el show de bandido De la atracción donde nos hemos subido Bandido, la atracción donde me he subido Bueno, el caso es que me voy a tomar un croissant de pavo Con queso Philadelphia, con una ensalada y una pesicola Para desayunar, porque es que yo no he desayunado Y tengo mucho hambre Y para que lo sepáis, esto me ha costado 7.30 Así que venga, vamos a comer y que empiece el show, tías Los bandidos que vienen a rogarnos el corazón Que bien resuelto lo de la mascarilla, eh Ay que viene por aquí el bandido con los caballos Aquí viene el salvador, el chulo del oeste Los estoy haciendo así un plano para sacaros un chulo Y que me deis un like al vídeo El rap del oeste, tías Uy, que se me curla en plano esta Atención al movimiento sexy de la dinamita, eh Toma, toma Bueno tías, y hemos estado en toda la parte de Hollywood Pero este parque tiene más zonas, eh Aunque es así un poquito anticuillo Como estáis viendo y oyendo Pero por ejemplo tenemos aquí la zona de la NASA Ahí veis el cohete Y el androide Que me recuerda un poco al... Lo diría el Transformer que hay en Universal Pues aquí lo veis, tías La zona de la NASA Vamos a ver que más cosas hay Bueno tías, y nos vamos a subir aquí A Magma Central de Fuerza Subterránea Y lo primero que vamos a hacer es higienizarnos las manos Aunque aquí todo el mundo pasa de todo También os lo digo Bueno tías, y no sabemos muy bien de que va esta atracción Pero vas montada aquí en un... En un carromato de estos de... Que te llevan por ahí Vamos a ver que tal Que nos ha mojado vivas estos de un... De un agua tóxica Tías, aquí se basca la tragedia Se basca la tragedia Tías, se nos está saliendo humo aquí de la cacharra Y es que no me extraña Es que ahí lo pone ¡Peligro de muerte! Bueno tías, aquí tenemos a los conductores de nuestras cacharras Y os voy a decir una cosa Y es que la verdad es que es muy guay esto Pues ya habéis visto lo que es Te subes en el carro y coche este Y te llevan por zonas peligrosas ¡Peligro de muerte! Así que cuando vengáis aquí peligro de muerte, recordadlo Y con las medidas de seguridad Bueno y mirad por el parque tenéis estas figuras de cartón Que os podéis hacer una foto con vuestras amigas favoritas Ahí por ejemplo tenéis a Gary Cooper, creo que es No, no le veo muy bien desde aquí Y aquí tenéis a Robocop Esa sale en otro parque, esa sale en otro parque A ver si hoy os lo enseño El parque, no el Robocop Bueno tías, nos vamos a hacer una de las atracciones estrellas de este parque Que a muchas de vosotras os sonarán de otros de mis vídeos Aquí lo tenéis Hollywood Tower Hotel Mirad como es tías Esto es de las primeras que hubo de este estilo De caída libre de tipo ascensor de hotel Se nota un poco que es de las primeras Pero bueno, mirad que bien tematizada Está con la araña trepando A ver si caen estas y yo lo grabo A ver, a ver, que van a caer tías Permaneced atentas, que van a caer Allá van Vámonos Éxito Bueno tías, y aquí tenemos todo lo que pasó Mirad, fue el 21 de septiembre de 1947 A las 5.13 de la tarde A las 17.13 horas Apuntaos todos estos datos Que os los voy a preguntar Y luego no quiero que no los sepáis Bueno tías, y aquí tenemos Un poquito lo que es el Hollywood Tower Hotel Y las reglas Muy importante tías No os tiréis pedos Cuando estéis en movimiento Y os voy a explicar ahora mismo por qué Y es que tías, si tú estás cayendo Y te tiras un pedo El pedo se queda en el aire suspendido Y se lo come la que viene detrás Así que por favor, lo pone en las reglas No os tiréis pedos en movimiento Ay, el magma que viene por ahí Mirad, mirad El magma y los bomberos Todo en el mismo plano Éxito, nos hemos bajado ya Y esto sí que da miedo tías Pero porque cuando estás ahí arriba O sea, este momento Empieza a sonar todo como muy antiguo Y piensas Esto me va a dejar de funcionar En cualquier momento O sea, y me voy a matar Y luego cuando hace esto Veis que hace esta caída así Pues eso, otra cosa igual O sea, tú estás cayendo Y de repente te pone boca abajo O sea, te pone así tumbada Y eso cabecea un montón O sea, te deja la cabeza loca Está muy bien Pero es muy antigua Entonces Si tenéis miedo Porque las cosas funcionen mal O si son muy aprensivas De las cervicales No subáis en esa atracción Pero si no, sí Mirad qué plano, eh Con la atracción Mirad qué plano, tías Vamos a ver Overdrive Un show de especialistas Que hay aquí En Mubilar Así que mirad, eh Os he hecho el plano De la camiseta de este Y ahora vamos a ver A la moto pasar Si es que pasa en algún momento Claro Ahora me va a dejar mal Me va a dejar mal Pero bueno, chicas Es lo que tiene Es lo que tiene La magia del cine Venga, tía Vamos allá Ahí lo veis Ay, que ha tirado la bomba Hacia acá ¡Guau! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Qué efectos! ¡Qué efectos, tías! Pues ya habéis grabado Toda la escena Te enseñan ahí Porque lo estás grabando En esto Te enseñan ahí En las pantallas Cómo ha quedado Cómo se ve luego en el cine, eh Para que veáis Cómo es la magia del cine Vos pasa igual Con mis vídeos, tías Que luego Los veis aquí también Y luego en persona No está tan bien Pero bueno Está mucho mejor en persona, eh Mis vídeos son al revés Bueno, ahí las tenéis Peleando por la bolsa del dinero Ella es un poco De los 70, eh Es un poco De peluca Ella es pelo peluca Y es que no os quiero Tenía el efecto Hasta que no caiga, eh Ya veréis Ya veréis Qué efecto Ay, que se cae Ahora y dices Se ha caído al suelo No, tías Se ha caído En una colchoneta Inflable gigante Bueno, tías Pues ya habéis visto Un poquito De cómo va el show este Que se llama Overdrive Night Set Y que es pues un show de stands De estos De los especialistas del cine Que a mí estos shows Me aburren mogollón Pero bueno, no está mal Tías, vamos a hacernos Expedición Pangea Esta expedición De la Pangea Que es una de las atracciones Estrellas de este parque Donde ves a tus amigas Las dinosaurias Pero el coche Lo vas conduciendo tú Así que Vamos por aquí Por la cascada Y por el tiranosaur Por los fósiles A ver qué tal Tías, tenemos aquí A esta señorita En la tele Que nos está contando Un poquito De que va Pangea Y es un poco Como Jurassic Park Pero claro Sin la licencia Que nos paga la fila Entonces Nos vamos a montar En unos chips Que nos van a llevar Por un sendero Hacia el mundo De los dinosaurios Bueno tías Estos son los coches Que vamos a conducir ahora Ay que miedo Bueno tías Vamos que nos vamos Ay Y nuestra guía es Emma Es ella Bueno tías Ya vemos por aquí Dinosaurios Y nos vamos a meter Por el túnel del amor Llevamos un extintor Por si acaso Se me incendia el coño Vámonos Bueno que vamos A salir del túnel del amor Y tenemos ahí A los dinosaurios Miradlos Bueno me chifla Ahí lo tenéis Tías Que espacio Que podemos morir En Pangea Ay que por aquí Hay más dinosaurios Tías Cuidado que nos chocamos Que te dices Que gires a la izquierda Bueno nos hemos quedado Aquí encajadas Y nos está Esto nos está guiando Solo yo creo ¿No? ¿O no? No sabemos muy bien Lo que está pasando Ahora Vámonos Bueno tías Que peligro por aquí Que nos vamos a despeñar Se buscan Dos maricas españolas Despeñadas en Pangea Ay mirad Un dinosaurio La pajarraca dinosauria Guau Mirad Tías Que pedazo de dinosaurio Es guau No es la primera vez Que oigo que alguien Me dice eso Uy Hemos llegado al laboratorio Y aquí Se masca la tragedia Tías Están los dinosaurios Comiéndose con los cabros Y haciendo lo que quieren Ellos con las portas Ya veréis Ya veréis que he venido Nos va a tirar Para encima Que miedo No seas mala Dinosaurio Días Es muy importante Que no vayáis Haciendo el papamóvil Aquí en la Pangea Que no creáis vosotras Las estrellas Así que venga Vamos Despacito Uy Estas han tenido Peor suerte que nosotras Estas se la han pegado Ay fías Por aquí ha pasado una Que tenía más hambre Que yo Ay Es el pironosaurio Que se está comiendo Otro dinosaurio Que suerte Tiene la cabrona Tías es que tengo un hambre Que me comería un dinosaurio Ahora mismo Y bueno tías En el punto de la noticia No avances Estamos aquí esperando Porque creemos Que alguien ha tenido Un accidente Y estamos aquí esperando A ver si avanza la cosa Porque yo no sé Porque yo no sé muy bien Por donde vamos Con esto Pero yo creo que Ya estamos llegando Ahora lo veremos Bueno tías Ya tenemos ahí Al cast member En el punto de la noticia Intentando salvarnos Y sacarnos de aquí De Pangea Que esto Voy a decir una cosa Yo voy a decir Lo que ha pasado Ha llegado la típica De Que pasa Si apretas al botón De emergencia La habrá apretado Y se ha quedado aquí parada La tonta Y lo peor no es que Se haya quedado parada ella Lo peor es que Me he quedado parada yo Y tengo un hambre Que me voy a comer Un dinosaurio Venga tías Vamos que nos vamos Que nos está esperando La hamburguesa El filete O el cruz sándwich Ya veremos Que nos comemos Bueno y el cast member Ha venido al rescate En moto Como es la cosa Mírala O sea Esto si que es el punto De la noticia Estas imágenes Nos las enseña Otro canal Ay tías Que nos hemos quedado En el puente Y viene el tiranosaurio A comerlos Corre tira Corre Avanti Avanti Ay Ay que peligro Bueno tías Hemos salido de Pangea Con éxito Como siempre Como me caracteriza Una cosa tías Esto me ha chiflado Es la típica atracción De Dark Ride De los dinosaurios Pero claro Conduce esto El cochecito Y le da más gracia Me encanta Bien pues muy viral A ver si os suena La canción tías Ellas se han quedado Tan tranquilas Bueno chicas Que este hombre Es Alberto Pagnota Que es el muy famoso Aquí Y ahora no va a hacer Las voces De la fabricota Y aquí tenemos a Mubi La mascota de aquí De Mubi Y Alberto También le hace las voces Que tra l'altro ¿Sabes que ci son Le maniente De Alberto Allo store Qua fuori L'Hollywood Con la sua cancha Diseñada Y aquí una foto Con Jim Carrey Ni más ni menos Madre mía A ver si un día Se hace una foto Conmigo también A ver si os suena Esta canción también Tías Se están cantando La canción De Moana Con los personajes Dicen Con las distintas voces Y ahora Eddy Mubi Que no sabemos Muy bien Que tendrá que ver Ay es Ventura También Bueno tías Pues este ha sido El Voice is Magic Este con Alberto Pagnota Y mi pregunta es ¿Qué opinarán Las de Disney De esto? Por favor Si alguna de Disney Ve este vídeo Que me lo deje en comentarios Que me muero de ganas De saber Oye tías Que este hombre Debe ser famoso Porque la gente Se queda aquí Para hacerse fotos con él Y pedirle autógrafos Y cosas de estas Yo creo que debe ser Como el Carlos Latre De aquí De la De la televisión italiana O algo Y una cosa que os voy a decir Aunque el show Está pues así Bien No Está bien Pero si no habláis italiano No os vais a enterar De nada Porque yo Que parlo italiano Molto facci De divertente Perfectamente Y no me he enterado De nada O sea que imagínate Como no habláis italiano No os esperáis de nada Tías Bueno tías Y aquí enfrente de Hollywood Esperando a que empiece otro show Voy a comer Que yo os he dicho antes Que tenía muchísimo hambre Así que me voy a comer Este club sandwich Con pollo Queso Tomate Una cosa muy equilibrada ¿Veis? Tiene de todo Tiene verdura Fruta Tiene de todo Y una Coca-Cola Pues ahora vamos Para adentro Tías que pasa el DeLorean El DeLorean De Regreso al Futuro En exclusiva Para todas vosotras Ahí lo tenéis En el punto de las noticias La llegada del DeLorean ¿Cómo os habéis quedado Con este plano? Este show Está patrocinado Por Pesicola Ay Lelian ¿Cómo es? Tiene a Tardes Os ha quedado claro ¿No? De que el show Está patrocinado Por Pesicola Por Pesicola Y Cindy Lauper Y vosotras No habéis visto A Tres de Nadie Pero aquí ha llegado El DeLorean Tías Bueno y aquí tenéis Al Michael J. Fox De aquí de Italia Es mono eh Mira que plano es la cámara Que plano tienes Y esta de ahí La de negro Parece Anakis La tía Mírala Anakis o Anakurra Una de las dos Bueno mira Michael J. Fox Y Michael J. Fox En el mismo show ¿Cómo os quedáis? Tomad el final Y os voy a hacer así un zoom A Cindy Lauper Ahí la tenéis Y bueno vamos a dejar Que se despeje la gente Estamos aquí sentaditas A San Augusto Porque ya estáis viendo Por ahí Que aquí Eh Distancia de seguridad Como no la guardes tú Nadie la va a cuidar por ti Ya os lo digo Bueno tías Y aquí tenéis Una zona de picnic Porque os voy a decir una cosa Os podéis traer vuestra comida Y como veis La gente viene hasta con neveras Y todo con la comida Pero también os voy a decir otra cosa Mirando a cámara Para que veáis Lo guapa que soy Así sin mascarilla Porque soy fumanda Es que Eh No merece la pena Veniros con vuestra comida Porque la verdad Es que La comida está rica Y está muy bien de precio Y mirad tías Un toro mecánico Así El toro mecánico Ay ya ha acabado Ya ha acabado Y no se ha caído Vaya por Dios No me ha salido un vídeo de primera Que pena Tías Y estamos esperando aquí A que empiece un show Y me voy a tomar un helado De unicornio Bien de mariquita Como soy yo Por un lado rosita Y por el otro azul A ver si me sube un suscriptor Esto es lo que voy a hacer ahora ¿Te ha gustado? Pues suscríbete a mi canal Buenos días Pues suscríbete a mi canal Por si nos da por llorar Bueno parece que los soldados Están fumando un piti Justo antes de empezar el show Pues está saliendo por ahí el humo Eso O están más calientes Que el palo de un churrero Una de dos De la de un churrero Por fin pasa algo porque llevamos aquí como un cuarto de hora y no había pasado nada y ya parece que algo está pasando, por lo menos se ha movido el camión. Mirad, yo creo que es Rambo el que va en la barca o me da a mí esa sensación por lo menos. Y tiene un final romántico la historia, la historia tiene un final romántico, que cosa más bonita. Y ahí tenéis a todos los chilos en formación, el pelo por este de ahí, el del pelunchi, ella se está apuntando para estar guapa para la cita de hoy. Ahí hacéis a todas, tías. Pues nada tías, ya hemos visto el show este que no me acuerdo cómo se llama, no sé qué del US Army, y está bien, o sea, tienen un montón de cosas, que si las motos de agua que si las lanchas, que si no sé qué, que si no sé cuántas, pero madre mía hasta que arranca ese show, eh. Para un momentito que hay una explosión y una cosa, se tiran toda la tarde, de chacharinga y cosas por ahí por arriba y para abajo. Pero bueno, me recuerdo un poco al de Indiana Jones del Hollywood Studios, que pasa igual, que para una explosión que hay, un show de media hora. Pero bueno, está bien, no está mal. Bueno, y ahora vamos a ver este show. Silvester contra Marilyn. Slay versus Marilyn. Y mira cómo emputes en estas luces, eh. Que hacía mucho que nos lo decía. Y sé que os encanta. Bueno, lo que le gusta a la gente, vamos, lo que le gusta a la gente un poco chica, que se han puesto atrás a aplaudir. Y aquí tenemos a los tres iconos. Marilyn, la mascota y Silvester de Salón. Madre mía. La violencia contra la fuerza. Ya, a Mooby le han puesto bigote. ¿Y sabéis quién más se ha dejado bigote? Pues dejadlo en comentarios. Adiós. Otra vez le están poniendo bigote a Mooby. Otra vez. ¿Sabéis quién se ha dejado bigote? Esta. Esta. Y Marilyn se parece un poco a Lady Gaga, ¿no? Y ahora viene la parte en la que Silvester de Salón va a pegar unos tiros. Es prácticamente esto. Bueno, 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 bueno. Y esto se pone interesante ya. Bueno, tías, el show de Marilyn con Sly versus Sly es muy fuerte. Porque la Marilyn se canta una canción y la Silvester de Salón se pega unos tiros. Así van cambiando, cambiando y al final no gana ninguna. Al final es la magia del cine la que gana. Eso es. Esa es la moraleja del show. Bueno, tías, acabamos de volvernos a subir al Hollywood Tower. O sea, a la Torre del Terror, esa del Pleistoceno. Porque es un poco antigua. Y es que me quería poner aquí cerca para grabaros justo la curva. O sea, ahora mismo están ahí arriba, que por cierto suena la música de Twilight Zone. La música está de Nino, 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 Nino. Y mirad la curvita del infierno, eh. Así de cerca, para que la veáis. Que cae, que cae, que cae. Eso. Tías, eso es un horror. O sea, es un horror. Porque, claro, tú caes así y te tira para atrás. Así que, si os vais a subir, es con cuidado. Bueno, tías, y aunque veáis aquí así como una parte del oeste y tal. Os voy a decir una cosa mirando a cámara para que veáis lo guapa que estoy. Y es que este parque no está dividido en zonas. O sea, es un parque muy pequeñito. Entonces, no está en plan de la zona de la prehistoria, la zona del no sé qué. Sí que es verdad que la zona de la entrada, que casualmente se llama Main Street. Decime si os recuerda algo. La zona de la entrada está como más tematizada en Hollywood. Y luego las atracciones están muy tematizadas. Las atracciones en sí. Pero no tienen, no siguen una temática, por así decirlo, de área, ¿no? O sea, tú entras en una atracción que es un submarino y está súper tematizada. Entras en una atracción que es la de los dinosaurios que os habéis visto. Y está muy tematizada. Pero luego el área no guarda una temática, sino que la atracción solo. Porque es pequeñito. Bueno, lo que acabamos de ver, tías. Acabamos de ver un robot que a ver si os suena. A ver si os suena de algo. A las fans. Hot set. O sea, el set caliente como yo. Y mirad a quién tenéis aquí. Tenéis aquí AR2D2. Que mira, sujétame la cámara, asistente. Y así yo me pongo. Y os podéis hacer una foto como que estáis en la galaxia de Nauru. O en Rota. Mirad qué bien. Mirad, os hablaba de la del... De la del... Lo diré. De la del... De la del submarino. Pues esta es la atracción del submarino. Veis que es todo como muy Segunda Guerra Mundial. Muy Hitler. Y también te puedes poner aquí y hacerte una foto con tus amigas favoritas. Esta atracción no la he grabado por dentro porque cuando nos hemos subido aquí no sabíamos ni de qué iba. Y es que no sabía ni lo que iba a ser. Así que no la he grabado. Pero el próximo día que vengamos os grabaré un poquito porque la verdad es que está muy interesante. Es un poco raruna pero interesante a la vez. Y así para acabar... Uy, qué musicón. Nos vamos a hacer una vuelta en la góndola esta que te lleva por todo el parque. A ver qué tal. Ahí estáis viendo el lago de Garda porque este parque se encuentra a orillas del lago de Garda. Que igual que Garda las. Y miren tías, esa atracción me chifla. Que es que te suben en una balsa y te llevan por aquí por el parque. Pero justo se ha metido la balsa ahí. Y ahora la vais a ver. Mira, por aquí la vais a pasar tías. Te suben ahí con un chaleco sobre la vida y te llevan por todo este y te empapas viva, claro. Y esta es la atracción de los carromatos estos que te llevan por la gasolina. Bueno, no es gasolina, es líquido tóxico. Ahí lo ponen español, eh. ¡Ay, mira! Justo ahora va a caer. Justo la va a caer arriba, tías. Mira qué plano, qué plano. Cómo la cae. Vos ahí lo habéis visto, tías. La atracción esta se llamaba magma, que no me salía el nombre. Bueno, tías, aquí vemos el barco vicino, que a esta zona todavía no hemos llegado. O sea, que al final no es tan pequeño el parque, eh. A esta zona todavía no hemos llegado hoy. A lo mejor venimos mañana. Bueno, tías, y mirad qué plano de una montaña rusa abandonada de aquí de Múbila y el lago de Garda, eh. Cómo es esto de bonito, tías. ¡Ay, el dinosaurio! Y aquí están todas las casas de la Jet Set italiana. Que vienen aquí a veranear al lago de Garda. Mirad, las piscinas, las casas de cristal. Aquí es donde vienen los de élite de aquí de Italia. Y mirad, es una bonita panorámica con la montaña rusa que nos he enseñado, que es como la de la Warner, la torre y la otra torre. La otra torre que no está en funcionamiento todavía, que pronto la abrirán. Pero bueno, de eso ya hablaremos en el próximo vídeo. Tías, este es el monorail en el que hemos ido subidas, eh. Para que veáis a otros por ahí pasar. Para que lo veáis, que vamos aquí un poquito apretas. Pero bueno, mejor. Así cuanto más estrés, donde hay roza y alegría. Bueno, tías, y en este tren chucuchú, que la verdad es que está muy bien, te cuentan detalles curiosos. Algo han dicho de Antonio Banderas que yo no me he enterado. Pero el detalle curioso que os quería decir es que este parque nace con el show de los stands de Rambo. O sea, este que hemos visto que es en la laguna con las motos de agua. Hay un señor que viaja a Universal, que es un señor italiano que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Ella viaja a Universal de ese show y dice, yo esto lo voy a hacer en Italia. Y como tenía la Virugi para poderse hacer el show, pues llega a Italia y se monta el show. ¿Qué pasa? Que el show tiene tanto éxito, tanto exit, que decide construir todo un parque de atracciones parecido a Universal. O sea, dedicado al cine, alrededor de ese show. Y de ahí nace Moviland. ¿Cómo os habéis quedado con este dato? Pues si os ha gustado, dadle un like a este vídeo. Y si no os ha gustado, dadle un like a este vídeo también, que es gratis solo por hoy. Bueno tías, lo que os decía antes de la otra torre, que es esta de aquí. Que es esto, Space Mission Orbit. Pues os voy a contar una cosa. Esta atracción, Space Mission Orbit, y otra del espacio que hay a la vuelta, tenían prevista su apertura ahora en 2020. Pero por todo este lío de la pandemia, se han visto retrasadas. Esta de aquí, ya la están probando. Hoy lleva todo el día, sube que te baja, sube que te baja. No sabemos cuándo la abrirán. Cuando la abran, os estaré informando desde el punto de la noticia. Y bueno tías, aquí con el este de Moviland. A ver si sale. Mirad, Moviland Park. Aquí me despido de vosotras de Moviland de hoy. Porque voy a venir más días que me he sacado un pase anual. Así que permaneced atentas y suscribíos al canal para que la YouTube os avise. Darle a la campanita. Y así la YouTube os va a avisar cuando yo ponga el siguiente vídeo de Moviland. Y una cosa es que me voy, porque mirad, ha venido Cetangana llorando en la limo a recogerme. Así que bueno chicas, que me voy aquí con Cetangana eh. A tomar un poquito de champán. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!